Bienvenidos a Misión Posible nuevamente llegando a sus casas con el talento de los emprendedores de nuestra ciudad. Por supuesto, con ese amor que ellos le ponen a cada uno de sus productos y donde queremos que todos, junto con ustedes, podamos crear esa economía solidaria para apoyarnos y salir adelante. Vamos a comenzar este programa con un emprendimiento muy interesante porque es hecho a mano. Cuando uno tiene que tener es como esa dedicación, ese amor en cada uno de sus detalles, de verdad que inspiramos. Y que sea Bélgis que nos cuente de qué se trata este emprendimiento. Hola, primeramente muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a Telemedellín y al programa Misión Posible. Y bueno, mi nombre es Bélgis Arevalo y mi emprendimiento es Bela. Y bueno, básicamente son accesorios para el cabello hecho 100% a mano por mujeres trabajadoras y soñadoras como yo. Bélgis, yo quiero resaltar que el día de hoy en nuestro programa vamos a poner un poquito a prueba el conocimiento de nuestros emprendedores, de sus clientes y de sus emprendimientos. Ahorita vamos a tener un pequeño, digamos, reto para ti. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de cómo nace esta idea de negocio. Porque si bien, ¿cómo decidimos hacer accesorios para las mujeres e irnos por esta línea que sería entonces para el cabello? ¿Cómo decidiste crear esta línea de ellas? Bueno, Bélgis Arevalo inicialmente nace como una marca de ropa, luego surge la necesidad de crear un accesorio para mujeres, ya que la tendencia básicamente venía en esa parte. Y bueno, tomamos unos modelos inicialmente y ya luego con todo el auge que han tenido los accesorios para el cabello, empezamos a hacerlos de otros modelos, colores, texturas. Y así ha surgido toda esta cantidad de accesorios. Bueno, también nace también de la necesidad de tener una venta en medio de la pandemia, porque en ese momento no se estaba vendiendo la ropa. Entonces empezamos a vender mucho los accesorios y en este momento es nuestra línea de venta principal. Vamos a hablar un poquito sobre el recorrido del cliente, que es un término que podemos adaptar en estos momentos a lo que tú hiciste, ¿cierto? Y cuando conocemos nuestro cliente, nuestro target, decidimos hacer esos cambios en nuestra empresa cuando vemos si algo no nos surge, si estamos estancados, por dónde nos vamos, que sea la misma línea que nos piden los clientes que ya tenemos para aprovecharnos de eso. En este caso, una decisión muy inteligente que podemos además asegurar que lo lograste gracias a que llegaste a Medellín con un sueño de ser diseñadora, lograste estudiar, conseguiste tener una carrera técnica aquí en Medellín, porque tenemos que decir que vienes desde Valledupar y ahorita Antioquia te ha acogido y te ha adoptado. Y gracias a los conocimientos que tienes, hoy estás diseñando unos productos hermosos. Hablemos acerca entonces sobre las telas, los acabados y ese trabajo a mano que cada una de ellas conlleva. Bueno, básicamente utilizamos telas, en su mayoría que son retales de las producciones de ropa. Entonces, inicialmente comenzamos usando estos productos para poder reusarlos y poder lograr tener un accesorio con una tela que ya se iba a desechar. Entonces, nuestras telas, por eso son únicas, muy exclusivas y, por ejemplo, en colores y en texturas se caracterizan las de además velas. Por ejemplo, tenemos acá algunos colores que van con brillo y se caracterizan por la textura. Por ejemplo, estampados como este, pero también decorados a mano. Belkis, esa importancia de conocer el cliente, de darle esa asesoría personalizada. Ahora, cuando decidí ponerme esta que hace parte de las tuyas, me decías, tu cara va más con este tipo de diadema que con las más grandes. Entonces, también es muy importante resaltar cómo es esa comunicación que tienes con tus clientes para darles esa asesoría de qué te queda bien y qué tal vez no te queda tan bien. Bueno, para mí lo más importante es que la persona que use el accesorio se sienta cómoda y se sienta bien, que ella misma pueda proyectar su belleza desde lo que ella es. Entonces, para mí no es importante vender solamente, sino que tú puedas sentirte bien con tu accesorio. Entonces, más o menos, de acuerdo a tu cara, a tu forma del rostro o tu cabello, hay una diadema apropiada para ti. Entonces, por eso manejamos diferentes tamaños. Si tú ves, este es un tamaño mucho más arriesgado, pero también es para una cabeza que tiene un tamaño más grande. Yo, por ejemplo, me acomodo mucho más con las que son grandes, pero una persona que tiene una cabeza más pequeña y que de pronto no se arriesga tanto, puede usar una como estas o como esto. Si ves, el tamaño ya no es tan grande. Aquí vemos varias cosas. Comenzamos entonces con un emprendimiento que realizaba las diademas inicialmente con esos retazos de tela, pensando en esa moda sostenible. Pero entonces ahora vamos evolucionando y vamos buscando en los detalles, encontrar que los televidentes y por supuesto todos los clientes de la marca puedan ver una diadema y decir, bueno, esas son las diademas que hace Belki. Sí. Y vemos entonces diferentes piedras. De hecho, nos caracterizamos mucho por todos los detalles que manejamos. Todos estos son detalles hechos a mano. Cada piedra es pegada mano a mano. Entonces, si ustedes pueden ver, esa es una característica de nuestros accesorios en cuanto al acabado que tiene la diadema. Por ejemplo, en esta parte y por ejemplo, cada detalle, miren, esa es una diadema que es muy trabajada, es rellena. Entonces, ella, cada detalle de estos es completamente medido y hecho a mano con mucho cuidado. Entonces, cada vez que hacemos un accesorio, ahí dejamos todo de nosotras, el corazón. Y digo de nosotras porque no soy solamente yo, sino que también hay otras manos de mujeres que también trabajan acá. Vamos a hablar de esas otras manos que hacen parte de este emprendimiento. Y si algo me inspira es encontrar esos emprendimientos que logran tener esa economía familiar, sostener sus familias gracias a esta inspiración y a estos trabajos a los cuales le dedican tanto amor que eso ha dedicado o más bien les ha garantizado el éxito. Así que cuéntanos quiénes más hacen parte de este emprendimiento porque me dicen que es un emprendimiento familiar. Bueno, inicialmente comencé yo sola y ya luego parte de mi familia se ha venido uniendo. Siempre fue mi sueño poder tener una fuente de trabajo para ellas. Entonces, hace parte de esto mis dos hermanas y mi cuñada. Y para la parte de la entrega de los productos hace parte mi hermano. Entonces, básicamente todos somos familia y todos trabajamos con el mismo amor y la misma dedicación. Bueno, cosas para resaltar de ese emprendimiento. Aquí vemos entonces un emprendimiento familiar que busca generar impacto, que busca llegarle al televidente, llegarle más bien a todos esos compradores, recordándoles que ellos no se quedaron simplemente haciendo balacas, también están viviendo una experiencia cada vez que ustedes hacen una compra. Aquí vemos que ellos le ponen aquí su marquita a cada una de las balacas. Adicional, vamos a mostrar entonces el tipo de empaque con el que ustedes quieren que las personas que lo compren vivan esa experiencia, llegarle al corazón de cada uno de sus compradores. Entonces, ¿tenemos entonces la caja con la que nos llega normalmente? Normalmente es esta. Acá tenemos un mensaje para nosotros. Cada cliente es especial. Cada una de nuestras mujeres que compran un accesorio velar es especial. Entonces dice, vele, mujer hermosa, creo en tu magia, tú eres hermosamente imperfecta, libre para amar y crear. Creo en lo que eres, creo en lo que haces, creo en ti. Entonces, ese es el mensaje que inicialmente llevamos a cada una de las mujeres que reciben un accesorio, porque creemos que la mujer es bella y hermosa por lo que es desde dentro. Así es, y tenemos entonces una caja especial. Esta es la caja que estamos manejando por Amor y Amistad. Es nuestra campaña de Amor y Amistad. Entonces, lleva una tarjetita personalizada de Amor y Amistad, el lazo rojo que es el color característico de Amor y Amistad. Y bueno, por dentro ya cada cliente la puede armar con los dulces que quiera y con el accesorio que quiera en el tamaño y color que desee. Melquise, este momento me encanta porque cuando los emprendedores llegan buscando premiar a la fidelidad de nuestros televidentes, ustedes quienes son finalmente nuestros clientes finales, pues esto de verdad nos motiva mucho. ¿Cuál es esa promoción para nuestros televidentes? Bueno, en el día de hoy queremos obsequiarles, por Amor y Amistad, un descuento del 15%, creo, 15 o 17% en este tipo de accesorio. Es la diadema trenza delgada, la pueden pedir en cualquier color, normalmente la vendemos en 20 mil pesos y por el día de hoy va a estar en 15 mil pesos. Muy bien, Melquise, gracias por acompañarnos en nuestra familia Misión Posible. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero en un momento regresamos con un producto muy necesario en estos tiempos que buscamos la acepción en nuestro hogar, así que ya regresamos. Estás viendo Misión Posible Cuando hablamos de la limpieza del hogar, pensamos también en cómo cuidar el planeta. Aquí tenemos entonces un emprendimiento que ha pensado en las dos cosas, cómo proteger nuestro hogar, cómo tenerlo limpio, cómo tener esa asepsia tan importante que está en estos tiempos, digamos, en tendencia y que por supuesto debemos garantizar en nuestro hogar. Pero además, también cómo protegemos nuestro planeta de todos estos detergentes. Ustedes han pensado en eso y en todo para poder dar esa solución que tanto necesitamos. Así que cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Claro que sí. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y a todos ustedes por estar conectados. Claro que sí. Mira, Productos Ava es un negocio que salió del corazón de Dios hace aproximadamente cinco años, un poquitico más. Y es una alternativa a cada uno de los hogares para que ahorren dinero y para que con un solo producto puedan hacer absolutamente todo en el hogar. Negocio y vehículo. Juliana, ¿cómo nace este emprendimiento? ¿Cómo pensamos entonces en buscar esa solución, digamos, para poder tener esos detergentes que tanto necesitamos en el hogar? Pero también pensar en que sea un producto diferente a los que encontramos en el mercado. En este caso, entonces, tener un producto que sea amigable con el planeta. Claro que sí. Mira, Dani, eso fue algo que surgió. Definitivamente fue un milagro. No fue algo que nosotros lo pensamos, que lo planeamos, no. En el momento que un familiar siempre de nosotros, como esta idea de negocio, no fue inicialmente esa, sino de productos convencionales que se consiguen en los supermercados. Pero fue nosotros, pues mi esposo y yo, en compañía de mi esposo, orando que Dios fue dando como forma a unos productos que sean, primero que todo, biodegradables, amigables con el medio ambiente e innovadores. Que no se consigan en ningún supermercado, que sean algo, que de verdad sean la solución para cada una de las personas. Vemos entonces en productos, Saba, que ustedes se han tomado el trabajo no solo de desarrollar un producto, un producto bueno, de calidad, sino que también se tomaron el trabajo en desarrollar toda una línea. Digamos, diferentes presentaciones, tener entonces ya lista esa marca, pero además entonces un empaque que se vea bien y que se sienta que es un producto de calidad. ¿Cómo fue desarrollar toda la marca? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue algo muy enriquecedor, fue algo muy bonito, como les dije ahora, fue algo que fue en medio de la oración, orando a Dios le pedíamos por el nombre de la marca, por el nombre de cada uno de los productos, porque no era algo que nosotros pues nos imagináramos, sino que fue algo como que fue dando como Dios en el tiempo. Entonces él fue dando como también como el tiempo de la etiqueta, de los productos, de lo que hacen, las funciones, todo eso. Bueno, cuéntanos entonces cómo es ese conocimiento del cliente y cómo están llegando ahora ustedes para garantizarle al cliente que va a poder tener su producto en su hogar. En este caso no es un producto que está en grandes superficies o en grandes, digamos, supermercados, pero en este caso ustedes cómo le están llegando a esos clientes. Ha sido algo que realmente ha sido de manera muy artesanal, muy con las uñas, pues como decimos nosotros los paisas, ¿cierto? Ha sido algo que ha sido por las redes sociales, nunca hemos llegado al cliente directo, nunca hemos visitado pues clientes ni nada de eso, sino que todo ha sido por medio de las redes sociales. Sin mucho conocimiento hemos ido publicando en la página, abrimos una página hace cinco años que se llama Productos de Aseo Ava. Y también en la página de Instagram y por medio de WhatsApp empezamos como a capturar clientes y el voz a voz, pues los mismos clientes cuando compran los productos les encanta y nos traen más clientes como referidos. Eso ha sido como el crecimiento de nosotros. Ese voz a voz que hablas es un término que es muy importante para muchos emprendedores y que muchos han logrado llegar a gran cantidad de personas logrando esas buenas experiencias porque no hay nada mejor que le hablen a uno bien de un producto. Cuando tienes un cliente satisfecho, con seguridad te van a llegar como mínimo unos cuatro clientes. Entonces ese voz a voz es un método muy efectivo para lograr llegarle a una gran masa. Juliana, cuéntanos entonces en este caso cuáles son los precios, qué línea tenemos, porque aquí vemos diferentes productos, pero veo que hay diferentes líneas. Claro que sí. Mira, tenemos nuestro producto Dunamis, que Dunamis es un poderoso multiusos todo en uno, que lo que hace es reemplazar todos los productos que todas las personas compramos para hacer el aseo en el hogar. Imagínate, que son como mínimo entre 15 a 20 productos, van a dejar de comprar esa cantidad de productos por únicamente usar Dunamis. Es para todo, para todo, para todo. ¿Y cuál es el precio de Dunamis? Dunamis tenemos, generalmente lo sacamos en presentación de un litro, que viene a ser este. Este te vale 19 mil pesos más el envío a domicilio. Tenemos un colaborador que es el que siempre se encarga de las entregas a domicilio en toda la ciudad. Y también hacemos envíos nacionales por la transportadora que elijan. También tenemos nuestro producto Limpia Juntas Chagil, que es ideal para la cerámica y el porcelanato. Limpia las juntas de la cerámica y el porcelanato en menos de dos minutos. Muy bien. Dejándolas del color original. Estas serían entonces las dos líneas que tenemos en este momento. Exacto. ¿Cuáles serían esos precios, redes sociales y teléfono para que las personas se puedan contactar con ustedes? Claro que sí, por medio de nuestro WhatsApp, 301-513-6529. En ese WhatsApp estamos siempre pues dándole la mejor asesoría a nuestros clientes. También en la página de Facebook, Productos Ava. Así, Ava con W. Y también en nuestra página de Instagram, que es también Productos Ava. Juliana, te voy a hacer unas preguntas sobre el recorrido del cliente. Así que vamos a ver este gráfico para que te prepares, ¿de acuerdo? Vamos a ir a nuestro primer gráfico del día. ¿Qué es el mapa del recorrido del cliente? El mapa del recorrido del cliente te ayuda a conocer la respuesta. La idea de este sistema es visualizar el recorrido que toma el cliente en su camino hacia la compra. Y esto proporciona conocimiento muy valioso. ¿Quién está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Dónde lo está haciendo? ¿Y por qué? Así que, Juliana, ven para acá que te voy a hacer varias preguntas sobre el conocimiento del cliente. En este caso, quiero preguntarte, ¿cómo llegas a tus clientes? ¿Qué hace tu cliente, por ejemplo? Generalmente nuestros clientes son amas de casa, restaurantes, toda clase de negocios. Y estamos como identificando que la mayoría de personas compran una cantidad de productos. Entonces, la idea es llegar a las personas y mostrarles que solamente con este van a hacer absolutamente todo en el hogar, en el negocio y en el vehículo. Vamos a hablar de ese target. Hablemos entonces, si conoces también tus clientes, ¿qué edades tienen más o menos los clientes que compran tu producto? Ha sido algo tan impredecible. Han sido clientes aproximadamente desde 18 años a 65 años más o menos. Esa es como que la edad promedio. Bueno, en este momento estamos en una etapa de crecimiento, digamos en esa etapa A, en esa etapa de conquista de este producto. Me dicen por aquí un secreto y es que llegas a las casas de tus clientes logrando demostrar la efectividad de este producto. ¿Cómo ha sido llegarle al cliente con esa asesoría personalizada? Ha sido algo muy bonito, como también hemos tenido unas distribuidoras en varias partes de la ciudad, más que todo como en unidades o en sectores donde hay muchas unidades residenciales. Ellas han sido pues como capacitadas en los productos y ellas mismas son las que hacen las, digamos así como las pruebas en los clientes. Y ya los clientes pues cuando ven la efectividad de los productos inmediatamente atraen más y más. Eso ha sido como... porque con nosotros ya llevamos tiemposito pues con un bebé, entonces ha sido un poquitico difícil pues como llegarle directo al cliente, pero tenemos unos colaboradores que han sido ahí, que han estado siempre ahí. Ahí está Juliana, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Bueno, y es que hablamos del recorrido del cliente porque es importante tener ese conocimiento, ese conocimiento de las personas que están haciendo parte de nuestra compañía, que son los que están haciendo que nuestros emprendimientos sean exitosos. ¿Por qué? Cuando conocemos el cliente garantizamos que vamos a llegarle con la solución que él busca. ¿Qué quiere decir esto Daniela? ¿De qué estás hablando? Claro que sí, usted tiene que aprender a escuchar. Ojo, porque un producto no llega simplemente a venderse porque sí, muchos tienen muy buenas características, pero cuando somos emprendedores debemos llegar a solucionarle la vida a nuestros compradores, más que solucionarle la vida a satisfacer esas necesidades que tienen. Por eso la importancia de que usted diga, ¿qué está haciendo mi comprador, mi objetivo, mi público objetivo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo le voy a llegar con las campañas? ¿Cómo lo voy a enamorar de mi producto? En este caso, ABA, los productos ABA que tenemos en este momento, estamos hablando que ellos están cautivando a los compradores, enamorándolos de sus productos, llegando a sus casas y demostrando que son productos efectivos. Vamos a ir con nuestro tercer emprendimiento del día, porque aquí en Misión Posible nos encanta, nos inspira cuando llegan esas mujeres talentosas que quieren generar esa economía familiar, pero que además están dejando su talento en cada uno de sus productos. ¿De qué se trata? Nuestro tercer emprendimiento del día son accesorios, sí señores, accesorios para las mujeres, así como nuestro primer emprendimiento, pero con una línea un poco más diferente. Señorita, bienvenida a Misión Posible. ¿Cómo estás? Feliz de que nos acompañes aquí. Muchas gracias. Por aquí tenemos un poquito de los accesorios de esta chica, quiero que me hagan aquí un planito cerrado sobre los detalles. Cuando queremos enamorar a nuestros clientes, enamorar a nuestras clientas, debemos pensar en los detalles y precisamente esta marca sí que lo está haciendo bien, porque en este caso ellos están trabajando, desarrollando esta línea de accesorios, pensando en cada uno de esos detalles para conquistar a los clientes. Señorita, cuéntanos cómo nació entonces esta idea de negocio. Claro que sí, mira, esta idea de negocio nació hace seis años, ¿cierto? Cuando empecé a tejer, cuando empecé a conocer todo el tema del tejido y desde hace tres años me dedico al tejido en mostacilla, ¿cierto? Mostremos un poquito qué es la mostacilla, por favor. Claro que sí, mira, la mostacilla. Es este, ¿cierto? Es el material, son las bolitas o las pepitas, que es fibra de vidrio y se llama mostacilla checa. Bueno, primero vamos a acomodarnos bien ese tapabocas para que podamos protegernos, cuidarnos, porque aquí en Telemedellín pensamos en cuidarnos todos, porque cuando nos cuidamos, demostramos amor, demostramos este compromiso con todas las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, señorita, entonces vamos a hablar un poquito sobre las líneas que tenemos. Aquí tenemos entonces diferentes productos, haces desde aretas, ¿qué más tenemos aquí? Claro que sí, hacemos aretas, hacemos collares en diferentes estilos, ¿cierto? Por aquí tenemos gargantillas, tenemos pulseras, tenemos mandalas también, ¿cierto? Algo que es muy de la tendencia. Sí, en diferentes técnicas de tejido, tenemos también pulseras, que es técnica de telar, ¿cierto? Mostremos un poquito cuál es la técnica de telar, por favor. Es esta, este también que es el tigre que les estaba mostrando ahora, es técnica de telar, ¿cierto? Este es un jaguar, esta es la técnica de telar, igual que las gargantillas, y estos de acá ya se llama técnica huichol, igual que este, ¿cierto? Que es una técnica propia de las comunidades indígenas de México, ¿cierto? Los huicholes se llaman. Bueno, ¿cómo aprendiste precisamente a hacer estas artesanías? Bueno, aprendí viajando, viajando, viajé por Sudamérica un año, y ahí entonces quería también diferenciarme de otros artesanos que por lo general tejen en macramé, ¿cierto? Que es esta la técnica de macramé, entonces quería diferenciarme como de los demás artesanos. Entonces, ahí empecé a tejer en mostacilla. Yo quiero que hablemos un poquito sobre los valores agregados que le damos a nuestros clientes a la hora que deciden comprar uno de nuestros productos, y es que detrás de cada una de estas artesanías, detrás de cada una de estas obras de arte, porque son unas obras de arte hechas a mano, hay demasiadas horas de trabajo. ¿Cuántas horas de trabajo te puedes dedicar, por ejemplo, para hacer ese tigre? Ese tigre me demoré más o menos 15 días, más o menos, entre hacer el diseño y tejerlo. ¿Y una pulsera? La pulsera me puede demorar, una como esta, por ejemplo, me puede demorar más o menos 3 horas. Ahí vemos entonces por qué es la importancia de apoyar a nuestros artesanos, porque ellos tienen mucho amor, mucha dedicación en cada uno de estos diseños, y en este caso son largas horas de trabajo para que podamos lucir estas obras de arte y poder llevarlas e inspirar a muchas personas por ahí en nuestro camino. Hablemos un poquito sobre los precios. Claro que sí varían, hay desde 10 mil pesos, digamos, las aretas, ¿cierto? Las más pequeñas, que son como estas que tengo puestas, 10 mil pesos, y ya estas así en 15, en 20, 25, dependiendo. Y para todas las personas que quieran comprar tus productos, ¿dónde se deben contactar? ¿Dónde te pueden comunicar? Al WhatsApp, 320-912-8288, o al Instagram, entrelazo-accesorios. ¿Por qué es importante apoyar a nuestros artesanos? Es importante porque son horas de trabajo, ¿cierto? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor, Además, hay que tejer, estamos también tejiendo pensamientos, ¿cierto? Tejemos de manera personalizada, tejemos de manera que a las personas queden totalmente a gusto, y bueno, entonces, por eso debemos apoyar a los artesanos y a los pequeños productores también. Gracias por acompañarnos en Misión Posible y por hacer parte de nuestra familia. Con gusto. Y es que cuando hablamos de tejer, aquí en Misión Posible queremos tejer, tejer esperanza y tejer también esa economía solidaria, porque está en nuestras manos poder salir adelante juntos, apoyando nuestra economía local, comprando lo hecho en casa. Gracias por acompañarnos en Misión Posible y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Además, recuerden que también estamos tejiendo, tejiendo esa esperanza para recordarles a ustedes, nuestros televidentes, que todo va a estar bien. ¡Feliz día! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!